Ya caminamos Diez mil kilómetros de amor Y seguiremos Hasta que el río llegue al mar El tema de los medios, de los medios de comunicación Que ya quedan pocos De los que queríamos escuchar con agrado Pero bueno, acá tienen un ejemplo Tienen esta radio 26 años Pero yo me pregunto ¿Qué pasa con el canal de televisión? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A pedirle a las autoridades Que restablezcan ese canal ¿Les guste o no les guste?